Porque ustedes lo pidieron, hoy se los traigo un tutorial de Stellarium para que aprendas a descubrir el cielo. Y aquí estoy, en el computador, listo para mostrarte cómo yo utilizo Stellarium. No voy a mostrar todas las funcionalidades que tiene porque de verdad son muchas y pueden ser muy complejas y el video quedaría durando más de una hora, pero sí te quiero mostrar cómo yo lo utilizo, cómo lo he utilizado para planificar observaciones, para planificar, cuando hago turismo astronómico, para saber los distintos eventos astronómicos, si los voy a poder ver, etcétera, etcétera. Así que eso es lo que te quiero mostrar aquí en este nuevo video. Lo primero que les quiero comentar es que Stellarium es un software gratuito que tú puedes descargar para múltiples plataformas, ya sea Windows, Mac o Linux. Así que tienes que ir a Stellarium.org y descargarlo y así tendrás un software totalmente gratuito para descubrir el cielo. Así que una vez que lo descargues y lo instalas, la ventana inicial va a ser algo así. Entonces aquí tenemos Stellarium y estoy en Santiago, porque ese es el lugar donde estoy en este momento. Me aparece aquí abajo la altitud que tiene Santiago, 556 metros sobre el nivel del mar y la hora, UTC-4. Lo que vamos a hacer es ver las constelaciones, cómo llegar a ellas, cuáles son las estrellas más brillantes, cómo encontrar planetas, la eclíptica y también cómo buscar objetos de cielo profundo, nebulosas, cúmulos y galaxias de manera fácil. Cómo lo hago yo y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Lo primero, te quiero mostrar un poquito la interfaz que tiene Stellarium, porque cuando lo corres se ve en pantalla completa, como lo estás viendo aquí en este momento. Si te vas hacia un lado, aparecen estas opciones donde tenemos la ventana de ubicación, podemos seleccionar la fecha y la hora, tenemos las opciones del cielo, que es lo que quieres ver, tenemos también la ventana de búsqueda para ir y buscar objetos, también tenemos la configuración, tenemos una opción de cálculos astronómicos y también tenemos una ventana de ayuda. Aquí abajo también tenemos diferentes opciones que nos van a permitir ver más elementos, ver menos elementos y por aquí arriba tenemos algo bien interesante para configurar un plugin de oculares y descubrir cómo veríamos los objetos a través de telescopios, oculares y binoculares. Pero eso probablemente quede para un futuro video, porque no quiero que este quede durando tan largo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es configurar Stellarium para el lugar donde tú estás. Por lo tanto, nos vamos a ir aquí a la ventana de ubicación y tú puedes hacer clic en algún lugar del planeta y así vas a configurar Stellarium para esa ubicación. Ahora, si tú quieres buscar la ubicación, por ejemplo, nos vamos a ir a La Serena, donde va a ocurrir el eclipse total de sol. Aquí tenemos La Serena, Chile y acabo de moverme hacia el cielo de La Serena. Puedes buscar muchas ciudades aquí en la lista de ubicaciones, o también, si es que estás en una localidad que no está en la lista, puedes ingresar latitud, la longitud y la elevación. Lo ideal para tener esto es utilizar tu teléfono y mirar la latitud y la longitud, o bien ir a Google Maps o a Google y buscar la localidad y te va a dar las coordenadas y tú las puedes editar y tener el lugar exacto donde te encuentras. Yo planifico las observaciones que hago aquí en Santiago, en el Cajón del Maipo, en el norte de Chile, sin ningún problema, gracias a Stellarium. Entonces, en este caso voy a regresar a la ubicación por defecto, que es Santiago de Chile. Si tú quieres cambiar la fecha o la hora, haces clic acá y puedes viajar. De hecho, puedes viajar al cielo de tu cumpleaños. Entonces, yo voy a ver cómo era el cielo cuando yo nací. Así que puedes viajar, ver dónde estaban los planetas ubicados. Puedes viajar hacia el pasado y hacia el futuro. Entonces, voy a volver al 25 de abril, donde espero publicar el video. Lo que vemos es que tenemos los puntos cardinales. Entonces, vamos a saber si estamos mirándose al este. Vamos a ver a Júpiter. Tenemos algunos planetas, algunas estrellas importantes. Por ahí vemos la Cruz del Sur. Y eso sería. Además, tenemos aquí una marca del Zenit. Ya voy a mostrar cómo activarla para ubicarse en el cielo. Entonces, si yo quiero tener más etiquetas, menos etiquetas, yo puedo viajar aquí a la ventana de opciones. Y en marcas, yo puedo configurar, si es que quiero ver, por ejemplo, la eclíptica, que es la línea donde pasan los planetas, la luna y el sol, que es básicamente el plano del sistema solar. Y ahí la puedo ver. En este caso, yo no la quiero, así que la desactivo. También ahí tenía activado el Zenit y el Nadir. Zenit, el punto más alto en el cielo, y Nadir, el punto más bajo. Así que en este caso, lo voy a desactivar. Si nos vamos a la ventana cielo, voy a centrar un poquito más esto, tenemos el brillo y saturación de la Vía Láctea. Si yo le aumento el brillo, vamos a ver ahí que se ve claramente más brillante. En este caso, voy a dejarla en 1, que es su valor por defecto. Tenemos luz zodiacal, varias opciones, y también datos de contaminación lumínica. Yo estoy en Santiago, tiene mucha contaminación lumínica. Si hago clic acá, y así se ve el cielo desde Santiago. Se ven muy poquitas estrellas. Lo tiene en la base de datos, no tienes que configurarlo manualmente. En este caso, yo quiero ver bastante más estrellas, así que le voy a quitar los datos de contaminación lumínica, y esto se lo voy a bajar al valor que me parece que tenía, que era 2. También tenemos distintas proyecciones. Tenemos la proyección de perspectiva, que te deja el horizonte como uno lo ve en la práctica, pero fíjate cómo se deforma el cielo. Eso a mí no me gusta mucho. Por lo tanto, en las opciones yo voy a dejar estereoscópica. También tienes vista de PES, ortográfica. Son distintas proyecciones, porque el cielo es una esfera, pero lo estamos proyectando en una pantalla que es 2D. Entonces necesitamos proyectarlo, y aquí te da algunas opciones. Estereográfica es la que yo utilizo por defecto. Y ahora me voy a ir a OEP, donde tengo catálogos de objetos. Catálogo Messier, la M, NGC, IC, y tengo muchos otros catálogos. En este caso, yo puedo ubicar las etiquetas y marcadores, y voy a tener objetos de cielo profundo. Puedo ver cúmulos, puedo ver galaxias, etcétera, etcétera. Entonces si quiero muchos objetos, aquí pongo más etiquetas. Si quiero menos objetos, le pongo menos etiquetas. Y también si quiero ver solamente cúmulos o solo galaxias, puedo filtrar por tipo. Vamos a poner galaxia activa, galaxia, cúmulo no, cúmulo de galaxias. Entonces voy a poner más etiquetas para que se vean más galaxias. Se fijan, ahora aparecen más. Eso. En este caso voy a quitar el filtro por tipo, que se vean todos los objetos. Voy a bajar las etiquetas para que no tengamos tantos objetos y no nos llene nuestra vista. Aquí tenemos el cielo en Stellarium. ¿Qué es lo otro que yo hago siempre? Aquí abajo yo puedo ver las líneas de las constelaciones, que es lo que uno trata de dibujar cuando uno quiere llegar a una constelación. Así que vamos a buscar alguna constelación fácil. Me voy a ir hacia el sur. Voy a tratar de buscar la cruz del sur. Me voy al sur, obviamente. Empiezo a subir y ahí veo que está la cruz del sur. Pero es difícil de reconocer porque no tiene el nombre. Por lo tanto, al lado de las líneas de las constelaciones están las etiquetas de las constelaciones. Y puedo ver que aquí está la cruz del sur. Y ahí me dice la etiqueta. Se fijan que cuando está lleno de etiquetas cuesta un poquito ver. Así que en este caso, en las opciones del cielo, le voy a quitar las etiquetas y marcadores de los objetos. Después la voy a activar. Entonces aquí tenemos la cruz del sur, que es bastante fácil de reconocer. Y nos damos cuenta que cerca tenemos dos estrellas, que es Rigel Cantaurus y Adar. Rigel Cantaurus es Alpha Centauri, la estrella más cercana al sistema solar. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Veo las constelaciones que conozco y trato de moverme a otras constelaciones para saber dónde están. O reconocer estrellas. Entonces puedo conocer la cruz del sur, aprenderme que esta que está es Mimosa, que si la veo ahora, bueno, esto es el momento donde voy a publicar el video, pero cuando publique el video, salgo, miro, va a estar en esa posición aquí en Santiago. Gacrux, Acrux, Rigel Cantaurus y me voy moviendo. Entonces después de esta trato de buscar, no sé, Lupus, Norma, puedo llegar a Escorpión, puedo tratar de reconocer la estrella Antares. Y algo que es muy interesante es saber medir distancias. Si tú tomas tu puño, lo extiendes, la medida que vas a tener en el cielo aproximado es de 10 grados. Por lo tanto, yo puedo medir grados en el cielo para saber qué tan lejos está un objeto de otro. Si tú tomas la luna llena, es más o menos medio grado en el cielo. O puedes extender el puño como reciente comenté. Entonces aquí abajo yo tengo medidor de ángulos. Entonces quiero saber, por ejemplo, Antares. Voy a hacer un zoom con la rodita a Antares. ¿A qué altura está con respecto al horizonte? Tomo el medidor de ángulos, voy al horizonte, arrastro hacia Antares y veo que son 41 grados. Y así voy llegando a los objetos de los que conozco a los que quiero descubrir. Eso es lo que yo hago y me acomoda muchísimo. También podemos, en este caso voy a deshabilitar esta opción, y también podemos ver las formas de las constelaciones. Ahí el dibujo que tienen. Y claramente yo cuando veo el escorpión no lo veo de esta manera, porque hay que tener demasiada imaginación. Entonces en este caso, si deshabilito el dibujo, yo lo que hago es tratar de reconocer estas tres estrellas que se unen a Antares y voy tratando de seguir el resto de las estrellas para llegar a la última que se llama Chaula. Y si quiero más detalles, por ejemplo, hago clic aquí en Antares y me dice detalles de la estrella. Es una estrella de magnitud 1.05. Por lo tanto, se ve a simple vista. Es una estrella variable pulsante. Y por aquí abajo, en algún lugar, aquí me dice la distancia, y Antares se encuentra a 553 años luz. Y te da muchas otras informaciones que también pueden ser interesantes. Por ejemplo, me dice, sale a las 7.37. El tránsito es a las 2 horas 58. Es lo más alto que tú vas a ver un objeto. Y para ver cómo transita, yo voy a darle play al tiempo. Voy a avanzar el tiempo. Así que aquí abajo tenemos los controles de tiempo. Puedo ir hacia adelante. Ustedes se fijan, además, que aparece que puedo utilizar la letra L. Así que voy a apretar la letra L una vez para andar más rápido en el tiempo. Fíjense cómo el reloj va corriendo más rápido. Presiono la letra L nuevamente, nuevamente, y se empieza a mover bastante más rápido. Y el tránsito dijo que era como a las 2.58. Estamos llegando ya casi a las 1 de la mañana. Con la letra K, yo pongo pausa. Así que voy a esperar más o menos a las 2.38. Y me doy cuenta que aquí está en su punto más alto. La perspectiva nos engaña un poquito, pero ese es cuando cruza el meridiano del lugar. Ese es cuando transita. Y si quiero ir y conocer objetos de cielo profundo, lo que voy a hacer es activar las opciones de etiquetas y marcadores. No voy a poner muchas para que me aparezcan los más importantes en el cielo. Algunas etiquetas y ustedes van a ver además que hay muchos puntitos nuevos. Entonces quiero saber qué es eso. Hago clic y me dice que es el cúmulo rosa M5 y tiene magnitud 6.65. Por lo tanto, no se ve a simple vista. Este objeto lo tengo que ir a mirar con binoculares o con telescopio. Vamos a descubrir otro objeto cerca de escorpión, entre escorpión y sagitario. Aquí está sagitario. Se ven muchas cosas muy interesantes, sobre todo en este sector, en el centro de nuestra galaxia. Tenemos ahí un cúmulo de 4.6. Entonces puedo hacer clic en los distintos objetos. Y aquí tenemos una nebulosa planetaria. Aquí tenemos otra región de H2. Así voy llegando a los objetos. Entonces, por ejemplo, ya. Cúmulo estrella del mar. Ahí está. No, ese es muy poco brillante. No es tan conocido. Vamos a la nebulosa de la laguna, que es muy bonita. Magnitud 6. O sea, no se ve a simple vista. Entonces, ¿cómo llego a esa nebulosa? Voy a alejarme un poquito. Voy a ver las estrellas. Si reconozco escorpión, si llegara la cola. De la cola, bajo y empiezo a formar figuras con sagitario. Yo aquí formo un triángulo. ¿Se fijan? Puedo hacer un triángulo. De este triángulo puedo crear otro triángulo hacia el otro lado. Y yo sé que más o menos en ese lugar voy a tener, en este caso, la nebulosa de la laguna. Y llego con binoculares a ese lugar. Idealmente con no tanto aumento para reconocer esta mancha. Y una vez que llego con binoculares, también puedo llegar con telescopios y aprendo a reconocer estas estrellas cercanas. Y esa es exactamente la forma como yo utilizo Stellarium. Veo los distintos objetos. Voy seleccionando cuáles son los mejores. Además, como conozco el cielo, ya sé cuáles son más interesantes para, por ejemplo, un tour astronómico. O si yo quiero descubrir por mi propia cuenta nuevos objetos, empiezo a decir, ya quiero reconocer objetos interesantes cerca de escorpión. Y con binoculares voy viajando, llego a este, por ejemplo, que es el cúmulo M4, que es muy bonito de observar, que es magnitud 5.9. O sea, hay que verlo con binoculares. Y me voy moviendo y trato de llegar a este otro cúmulo que debe ser más difícil. Y así empiezo a reconocer los distintos objetos por telescopio. Pero si quiero reconocerlos a simple vista, que también es interesante aprenderse las estrellas, las constelaciones, voy a deshabilitar, en este caso, las etiquetas, y puedo ir de constelaciones conocidas como el escorpión, voy a subir y tratar de reconocer esas estrellas de la constelación Lupus. Ahora, si no se ven bien, yo puedo ir a la ventana de opciones de cielo y vista, y las estrellas, yo puedo darle una escala y puedo agrandar las estrellas. Y en ese caso acabo de agrandar las estrellas, entonces me es más fácil reconocerlas y ver que hay muchas más. Entonces me voy moviendo, por ejemplo, de el escorpión a Lupus. Trato de llegar a Norma, a Altar, al triángulo austral, y aquí tratar de dibujar la constelación del centauro. No traten de ver el centauro de esta manera porque va a ser muy difícil, sino que traten de formar estas líneas que generan el centauro. Eso es lo que a mí me acomoda. Y acá también tenemos la constelación de la mosca. Veamos cómo se ve la mosca. Es una mosca, pero es como un triángulo. Entonces yo no voy a ver una mosca ahí, pero sí voy a ver este triángulo y tratar de reconocer esta constelación, aprenderme los nombres de las estrellas, Acrux, Mimosa, Gacrux de la Cruz del Sur, etcétera, etcétera. Adar, Rigilcentauris, como les dije, Rigilcentauris es Alpha Centauri, la estrella más cercana al sistema solar. Y eso, Stellarium tiene muchas más opciones. Puedes ver estrellas fugaces, por ejemplo. Si hay lluvias de estrellas, tengo la opción aquí y ver que están las escórpidas. Por este lugar está el radiante de las pupidas. Y puedo ver un poco algunos datos. Entonces me sirve para ver muchos objetos y me sirve también para viajar en el tiempo. Lo último que quiero hacer para que este video no quede tan largo, voy a desactivar algunas de... Tengo muchas estrellas. Y en este caso voy a viajar a La Serena para ver el eclipse total de Sol. La Serena, Chile. Acabo de viajar y en la fecha y hora vamos a ir al 7, 7 y el 2 de Julio. Y el eclipse comienza más o menos a las 3 y media, pero voy a ir cerca de las 4 y media cuando es la totalidad. 16, 12, perfecto. Voy a bajar esto acá. Voy a buscar el Sol. Voy a hacer un poquito de zoom. Y le voy a poner play para que veamos cómo ocurre el eclipse total de Sol. L, L. Y ahí va a empezar a avanzar la hora. 4, 18. Va a ser un poquito más rápido. Y le pongo... Se pasó muy rápido. Voy a retroceder un poco. Ahí tenemos la corona solar. El eclipse total de Sol. Más o menos a esta hora a las 16, 39 en La Serena. Si quieres saber la altura a la cual se va a encontrar el Sol, hago clic en medidor de ángulos y veo que va a estar a unos 10 grados con respecto al horizonte. Por lo tanto, trata de que no haya ningún cerro, ningún edificio, ningún árbol tapándote el Sol. Y fíjate que va a estar el Sol casi al noroeste. Pero además van a aparecer planetas. Entonces, ¿qué va? Voy a sacar esto. Van a aparecer planetas, estrellas. Tengo Mercurio, tengo Marte. Esa estrellita se llama Proción del Can Menor. Esa estrella se llama Sirio del Can Mayor. Voy a ver esas estrellas. De hecho, puedo dibujarlas. De hecho, las constelaciones. Ahí están. Las vamos a ver. Son el Géminis eclipsado. Así que... Y esta es la forma como yo viajo a distintos lugares para ver cómo va a estar el cielo, la altura, qué objetos voy a ver, dónde están los planetas, todo eso y mucho más. Así que bueno, espero que te haya gustado este tutorial simple de cómo yo utilizo Stellarium. Y antes de irme, quería invitarte a ver el quinto capítulo de la serie web Provoca en el canal de YouTube de Awi N. Rao, que inspira a las nuevas generaciones y sobre todo a mujeres a seguir vocaciones científicas. Así que por aquí en alguna parte va a aparecer el canal de YouTube, también abajo en la descripción, para que vayas, veas el video, te suscribas y comentes. Y eso es por hoy, queridos astromonos. Nos vemos en un futuro video. ¡Gracias!